Así es, Ricardo Borges, de por sí el Mundial ya es noticia, pero ayer fui testigo de algo que pensé ya se había erradicado en el fútbol, pero no, sigue pasando y aquí les tengo las imágenes en exclusiva. Este hinchas se saltó las rejas, evadió a la policía, camarógrafo, seguridad y se metió sin ropas en pleno partido de copa. Sí señor, como Dios lo trajo al mundo y con la suerte que me halo en el Mundial, me conseguí la foto de este colombiano, pobrecito él, que ya le da la vuelta a los noticieros del planeta. Ricardo Borges.